Un equipo de RTVE, obligado a interrumpirla por la policía israelí tras un atentado. En el canal 24 horas de RTVE se han hecho cargo de cubrir todo lo que estaba sucediendo en el país. Allí, en Jerusalén, se encontraba la reporte Ushua Zubiria, que intentaba informar de los hechos cuando la policía israelí interrumpió la conexión y les obligaba a abandonar el lugar. Todo comenzaba cuando Beatriz Pérez Aranda, una de las presentadoras del canal, daba paso a su compañera desde Plato. Zubiria se encontraba justo detrás del cordón policial mientras aseguraba que en el último ataque producido hace escasas horas, un padre y un hijo habían sido alcanzados por proyectiles y estarían en estado crítico. Mientras, al fondo de la imagen se veía como los policías israelíes se encargaban de desalojar a los medios de comunicación. Diciéndoles que no estaban seguros en esa zona, Ushua Zubiria tuvo que interrumpir la conexión. Aunque pidiendo disculpas a los espectadores. Sí, perdón, tenemos que... Tenemos que desplazarnos, lo sentimos. Las fuerzas de seguridad estaban invitando a nuestra corresponsal a abandonar la zona. Explicaba la presentadora desde Plato, antes de continuar con las noticias. Gracias. Gracias. Gracias.